Hola, miren esta es Lía, es una perrita hermosa, encantadora, tener un perrito en casa o cualquier mascota es muy bueno, ellos necesitan mucho amor y dan mucho amor, yo a ella la quiero mucho, todos aquí en esta casa la queremos mucho, nosotros estamos al pendiente de todo, a ella le crece el pelo y cuando ya está muy peluda la llevamos a que le corten el pelo, a que la bañen, a que le corten sus uñas, pero es tan cariñosa y es tan lista, a veces es bien carajita, a veces nada más le falta hablar, a veces es poquito hipócrita, a veces, ay pero la queremos mucho a mi preciosa, tan hermosa, ¿quién está bonita? ¿quieres un snack? ¿sí? ¿quieres un snack? ¿quieres un snack, Lía? ¿no? ¿quieres un snack?